Hablamos con Reynaldo Parks. Don Reynaldo, ¿cómo está el tema de Justin Salinos por el tema de los derechos de formación? Tenemos entendido que ya van a presentar una demanda formal ante el Zapriza por falta de diálogo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, el diálogo se trató de entablar el día de ayer, pero la verdad no hay claridad de parte de Zapriza con el tema. Entonces nosotros hemos decidido que si no hay una respuesta al día de hoy, mañana estaremos entablando la demanda por los derechos de formación de los siete años que Justin Salinas estaba con el equipo de Limón. El asunto es el siguiente. Tenemos entendido que Zapriza firmó un contrato con Salinas de alto rendimiento para evitar esos pagos. ¿Es así? Bueno, ellos ya están en su derecho de ley, porque los jugadores usted puede, de acuerdo a la edad, inscribirlo en alto rendimiento o como profesional. Y en su momento lo describieron como alto rendimiento, pero hay un momento por edad que el chico pasa a ser estatus profesional. Y ahí es donde nos da el derecho a nosotros, como club, de cobrar nuestros siete años de derecho de educación y formación. Y pues tratamos de hacer una negociación el día de ayer, tener una reunión que podía ser productiva, pero bueno, no lo encontramos así. Sentimos que el subirse al carro a la 32, tres horas de ida y tres horas de vuelta, no valió la pena porque no le tomaron la seriedad del caso. Entiendo que la gerencia no tenía conocimiento en el tema de derecho de formación y no podían entablar una conversación ni negociación con respecto al tema. Nos hacen ir hasta allá y ahora sí. A pesar de que hay alguna negociación, tendrá que venir a hablar con la administración aquí directamente a Limón, tal como hicimos nosotros. Pero ya nosotros estaremos preparando ya la demanda para cobrar los derechos de formación. Ok, por lo que entiendo, don Reynaldo, estamos en vivo, hay mucha gente comentando. Ustedes vinieron hasta acá, hasta San José, negociaron con el Zapriza, pero como los personales del Zapriza no estaban bien informados del tema y nada se pudo avanzar. ¿Es así? La idea de la reunión era entablar esa primera conversación y negociación del tema porque ya había una comunicación vía telefónica de que íbamos a hablar de los derechos de formación y que al hablar con la gerencia de Zapriza nos dicen que no tiene mucho conocimiento sobre el tema de derechos de formación. O sea, es una falta de respeto a nosotros como institución de que un equipo como el Zapriza, muy respetable, nos presenten una persona que no tenía el conocimiento del tema para poder por lo menos avanzar en la negociación del tema. ¿Con quién se reunieron ustedes? Disculpe, Reynaldo. ¿Con Evaristo? ¿Con Fausto? ¿Con quién fue? Con el gerente, el señor Alberto. ¿El gerente deportivo? Así es, el gerente, él se presentó como el gerente de Zapriza, el señor gerente Alberto. Ok, perfecto. Don Reynaldo, nada más una consulta más. Estos siete años de Justin Salinas en Limón Fútbol Club, ¿ustedes tienen ya un monto calculado de que lo que tendría que pagarle Zapriza a la institución caribeña? Ese monto no lo establece Limón y ningún club lo estableció el Consejo Director de la Federación del Fútbol. Existe una tabla de categorización de los equipos, la categoría 1 y categoría 2, los equipos de primera división. Categoría 1 está Zapriza, La Juela, Ereya y Cartago. Y categoría 2 nos pusieron a los otros equipos. Y por cada año a nosotros nos corresponde cobrar los 7 millones de colores. Este caso es de Justin Salinas, de Zapriza. ¿Tienen algún caso similar en este momento? Nosotros, no, nosotros tenemos a Justin Salinas en este momento, pero de aquí de Limón se han ido varios muchachos, dicen que van a ir a estudiar a Zapriza y al final firmaron con Zapriza. Eso es lo que no nos gusta, de que nos han bailado ellos o se nos llevan a los jugadores sin que nosotros podamos tener algún beneficio de parte de la institución y de la labor que se está haciendo con todos los chicos de Ligas Menores. Al final el trabajo que nosotros estamos tratando de formar, un trabajo de 5 o 6 años de formación con los chicos, se ve cortado porque un equipo se lleva en una sola, hace dos años se llevaron 5 jugadores. Y bueno, Limón no percibe nada de esto, porque son niños menores y los padres aduce que van a ir a San José a estudiar y al final firman con el equipo de Zapriza. Al final nos vemos perjudicados en la labor que estamos haciendo y la formación que estamos tratando de hacer y el beneficio para el fútbol nacional también. Sí, una última pregunta, Reynaldo, estamos en vivo en Encuentro Deportivo por yacinquesa.com, hay muchísima gente que nos está escuchando. En este caso la molestia de ustedes específica es con Zapriza. Hablamos de Justin Salinas, pero usted acaba de decir a veces hay 5 jugadores que se han ido a estudiar y terminan firmando con el Zapriza. Únicamente tienen problemas con la institución de Tibas en este momento. Ahorita solo nos ha pasado eso con este equipo, pero bueno, esperemos que no se dé mal, ya estamos haciendo la parte legal y tratando de que los chicos jóvenes sean conscientes también. ¿Por qué? Porque hoy hay un jugador de esos 5 que se vean yo hace 2 años que quiere regresar a la institución. Es un daño que le hacen a los chicos. ¿Por qué? Porque esos 2 años que ese chico estuvo en esa prisa, ¿cómo yo le puedo? Ahora, ¿qué le digo yo a ese chico que quiere venir a jugar con limón nuevamente? No, aquí no te puedo recibir, porque si no tengo que pagarle 2 años al Deportivo Zapriza. ¿Será eso bien para los chicos? Les estamos haciendo un daño. Esa es nuestra inconformidad y lo expresé en una ocasión unos años atrás. Que los equipos pequeños estamos siendo dañados y después nosotros como institución tenemos que cerrarle la puerta a un chico porque el pasaporte del jugador es el que me demuestra dónde estuvo este chico jugando desde los 12 a los 23 años. Y esos 2 años que ese chico se fue para esa prisa, que ayer, por cierto, ayer vino a entrenar con el equipo de la U15, yo le tengo que decir al chico, si yo te firmo acá, cuando te quiero convertir en profesional, tengo que pagarle esos 2 años al Deportivo Zapriza. Cuando ya estuvo aquí desde niño y se fue para allá y ahora regresa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le pregunto a ese padre de familia, ¿qué hago? Le cierro la puerta a ese niño para que pueda venir a jugar aquí. Y son de aquí, son de limón. Se formaron aquí, pero les vendieron una idea y se fueron 2 años para allá y ahora regresan. Es de las problemáticas que estamos viviendo en el fútbol nacional. Así es, don Reinaldo. Una última consulta. La gente está preguntando mucho. Ustedes mañana interponen a demanda y ¿cuáles serían los lapsos a seguir? Digamos, ¿hay un lapso de tiempo para que Zapriza responda o ya prácticamente o tenga que cancelar ese monto? ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de mañana? Bueno, ya ese es el Departamento Legal que le compete. Se estará preparando la demanda, los lapsos y eso. Yo no tengo la potestad de hablar de eso. Es la parte del Departamento Legal. Pero, Zapriza, nosotros tuvimos la buena intención y fuimos allá a hablar con ellos. Ya que no hubo una parte de respeto y no se hizo como debería ser, ahora ellos tendrán que responder. Por lo menos hacemos económicos en la parte legal o si ellos quieren tendrán que venir acá a Limón a buscar esa conversación con la parte del Nuestro. Y nada más, una última consulta, don Reinaldo. Porque aquí aclaramos todos los temas y la gente está preguntando muchísimo. Preguntan que esta deuda, si se logra mantener, ¿podrían ustedes no permitir, ante el ONAFUD, no permitirles ustedes, mandan una carta al Zapriza para que no inicien participación en el próximo torneo por esta deuda o eso no es viable? Es la gente que está preguntando mucho en redes sociales. Eso lo marca el reglamento de estatutos. No se puede iniciar el torneo con deudas pendientes ya establecidas, ¿verdad? Entonces nosotros iremos a la Cámara y la Cámara, en la cual está, para la gente que no lo entiende, la Cámara es un lugar donde se ven las diferencias económicas entre clubes y jugadores. Y entonces nosotros iremos a esta Cámara, que está en la Federación de Fútbol, y ellos son los que tomarán la decisión y se puede llegar a eso, que tienen que pagar eso antes de iniciar el siguiente torneo. Una última pregunta, don Reinaldo. El tema de Rashid Parkins, al final sí se fue para el fútbol de Suiza. ¿Cómo está el asunto? Esta negociación ya está hecha con el representante. El chico estaría viajando, si Dios lo permite, a finales del mes de febrero para entablar con su nuevo club. Una vez que nosotros terminemos de filmar algunos documentos que faltan, pero ya la negociación ya está hecha. Listo, don Reinaldo, ahí lo vamos a estar molestando más seguido. Y muchísimas gracias por la información y que pase una linda tarde. Un gusto, saludos.